Jorgito, ¿viste este vlog de terapia de grupo? Una golosina, mira pa' ahí. Patético, afeminado, no me obligues a comerme a tu oso de peluche. Genuflexiónate para dirigirte a mí. Desde luego, qué carácter tienes. Eres indomable. Mira, ponen una encuesta. Hay que elegir al personaje favorito de K.U. en terapia de grupo. Nosotros votamos por Mon, ¿eh? Sí, votamos por Mon. ¡Muy, cómo eres! Siempre tan señor y tan elegante, póngolo. ¡Mon! Da enter. ¡Enter! ¿Y tú, Jorgín? Yo me voy a cagar. Esa es mi opción vital. ¡Mamontete! No puedo pa' con él, Eladín. Bueno, tenéis que entrar, si queréis ver nuestro vlog, en www.elblogdeterapiadegrupo.blogspot.com Pero todo junto, ¿eh? Así no como lo pon debajo. Mirad, no vos equivoquéis. ¡Jorjón! Olvida el tu mal humor, hombre. Ven pa' acá. Di a dios a Jorjón, Eladín. ¡Adiós a Jorjón! ¡Eladín! Ella planchará su pantalón. ¡Suscríbete al canal!